...temple del diablo, adelante señor Ismael Echagüe, recibimos a nuestro primer artista, fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos, y de esta manera recibimos el maestro Ismael Echagüe, que hoy también está aquí presente con nosotros en la segunda edición del Festival de la Polca y el Chamamé. Sí señor, hoy preparamos a ver que hay Ismael Echagüe y Maracapayé, al estilo temple del diablo. Veanigo, Griselda, como pula música, o acompañar al mismo tiempo. Las dos, los dos, este es el estilo que impuso en el Paraguay. Y siempre quienes estamos en la difusión cultural decíamos, y su guitarra norteña, al más puro estilo Kambayí, entonces el estilo temple del diablo. Vamos a chequear un poquitito el sonido. Haber que tu ya ya se llama su lugar, se nariz o lezada. Eshaite, Inambo Echara.